¿Qué es la comida? Que puedan confirmar, por favor, la asistencia y que los que vayan lleven plato, cubierto, vaso y bueno, vamos a estar haciendo una de las últimas comidas que va a organizar esta directiva si es que llegamos a un consenso para que, bueno, existan nuevas autoridades en Atasta. Así que bueno, nos vamos a despedir con esta comida y bueno, seguramente ya para el próximo año habrá nuevas autoridades si logramos llegar a ese consenso. En la última asamblea que tuvimos, bueno, llamamos a formar una comisión electoral para ver si Atasta puede tener nuevas autoridades. Nosotros ya hace 10 años que estamos en esto y bueno, queremos pasar la aposta como corresponde. Así que bueno, los esperamos a todos, sábado 25, a partir del mediodía, llevar cubiertos, platos y por favor confirmar asistencia. Todas las personas que trabajan en el taxi o relacionadas con el taxi, como son los maleteros de la terminal que tenemos un vínculo directo con ellos, están invitados. Fernando, ¿a qué número se confirma lo que es la asistencia? Pueden confirmar al 091-063-664, 091-063-664, allí pueden confirmar la asistencia. Es para taximetristas y para la familia del taxi también, así que bueno, los esperamos a todos y bueno, confirmen y lleven cubiertos, platos y vaso. Fernando, ya que estamos hablando a Atasta, recientemente hicimos una nota aquí en el canal denunciando irregularidades de servicio de transporte, ¿en qué está eso? ¿Hubo alguna solución? Sí, hubo una solución momentánea, digamos, donde bueno, se apresó a uno de estos móviles, pero bueno, es una tarea difícil de realizar por parte de la dirección de tránsito, porque obviamente dar con las personas que están haciendo esto no es fácil, pero bueno, como te digo, hubo al menos algún tipo de respuesta a uno de los casos más graves que teníamos, que era un vehículo que estaba todos los días llegando a los principales centros, ¿verdad? Ahí sí hubo una respuesta y que agradecemos, por supuesto. Y bueno, seguimos trabajando en esto, seguimos denunciando, pero entendemos que la labor a veces no es tan fácil como uno pretendería, ¿verdad? De todas formas, esto sí afectando al taxímetro, sin duda, cualquier competencia que sea ilegal y que compita ilegalmente nos quita trabajo y no es lo ideal. Ni para nosotros, ni para el público recordamos que solo taxímetros o remises pueden tener los seguros correspondientes para que en caso de un accidente el pasajero se vea cubierto. Por lo tanto, quienes realizan esta actividad de forma ilegal no tienen forma de contratar un seguro que cubra al pasajero, ¿verdad? Por lo tanto, le recomendamos a la población utilizar medios de transporte legales, que son los que tienen un marco jurídico que le pueden garantizar a la persona un reclamo a la hora de tener un accidente, cosa que no queremos, pero que puede suceder. Y además hay otra cosa, todos estos servicios aparecen como salvadores de repente, poniendo algún precio más bajo y luego los precios son iguales o hasta más altos. Entonces, si usted va a pagar por un transporte, pague por uno que sea legal y que le brinde garantías a usted y además, obviamente, contribuya al trabajo formal, ¿verdad? ¡Gracias!